A un mes del inicio de clases en los diferentes planteles educativos, madres de familia continúan adquiriendo uniformes para sus hijos que cursan sus estudios en Pueblo Viejo. Esta situación beneficia a las personas que se dedican a la manufactura de esa clase de ropa. Domingo Hernández Vicencio, sastre de esa localidad, señaló que algunas madres llevan los uniformes de sus hijos también para que sean remendados y de esta forma podrán ahorrar algo de dinero. Sí, la gente todavía que no se preparó con tiempo está asistiendo a comprar el uniforme. También la reparación de los mismos. Sí, 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 asistiendo a la gente. ¿Qué es lo que más piden que les arregle usted? Pues los pantalones de la secundaria que se les compuso el cierre, con los largos, el pantalón, la clasquero largo también, tenemos que arreglarlo. Muy bien, ¿y los precios son accesibles para quien está? Sí, se está manejando el mismo precio de antes, no ha subido el precio de las computadoras. Señor, ¿hay personas que por la crisis económica ya no gastan tanto en uniformes nuevos, sino que se los llevan para que los arreglen? Sí, todos aquellos que no alcanzan a comprar, por la crisis que hay, pues se está reparando el pantalón, la playera, pues se les queda grande ya, que se los reduzcan, pues sí, está habiendo trabajo. Noticieros, canal 26.